Las asambleas de las cajas de ahorro de Jerez y San Fernando de Sevilla han ratificado hoy la fusión de ambas entidades suscrito desde hace ya varias semanas por los órganos de dirección de las dos cajas. El nombre provisional de la entidad resultante es el de caja de ahorros provincial San Fernando de Sevilla y Jerez y la fusión se realiza por la modalidad de absorción en la que la caja sevillana aporta el 60%. La nueva entidad contará con unos recursos ajenos superiores a los 300.000 millones de pesetas. La denominada candidatura independiente de la entidad de ahorro jerezana ha impugnado la fusión porque considera que antes deben renovarse los órganos directivos que han superado su mandato en más de dos años. Terminamos mañana a las dos y media de la tarde volveremos con más noticias. Gracias por estar con nosotros y que disfruten. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.